Paco Gento, con seis Copas de Europa, es el jugador con más títulos ganados. Junto con él le siguen muchos jugadores del Real Madrid que ganaron esas cinco primeras ediciones. Son los casos de Alfredo Di Stéfano, Héctor Real, José María Zárraga, Marcos Alonso, Rafael Esmes o Juanito Alonso. Jugadores del Milan como Maldini y Costa Curta 5 cada uno. También con cinco están Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, Dani Carvajal, Marcelo, Modric, Nacho, Toni Kras y Casemiro.